El programa de Inglés Online tiene como objetivo ayudar a los estudiantes a lograr el dominio del idioma, no solo en ámbitos de comunicación social, sino también en ámbitos cotidianos. Enfatiza también la interacción y tareas prácticas. Nuestras clases son en línea dirigidas por un docente 100% conectado en tiempo real. Asimismo, todos nuestros alumnos tienen disponible una plataforma virtual, dinámica e interactiva. Nuestros docentes están altamente capacitados y certificados. Quienes te prepararán para el examen internacional Versan al finalizar el programa. El horario es de lunes a jueves, conexión de 7 p.m. a 8 y media p.m. hora centroamericana. No solo contamos con alumnos de todo Centroamérica, sino también de otras partes del mundo. Aprende inglés como solo una universidad norteamericana te lo enseña. Aprende inglés como solo una universidad norteamericana.